La tradicional baguette del destino Es de hecho, la baguette del destino Porque este año tendremos cuidado con el viento Charles, llamas a mi Jimmy Job, Jimmy Job, Jimmy Job Y con eso, comenzamos Mi presentación de 10 minutos ¿Qué? Fenómenos ya aquí verán Wow, que presentación tan larga Charles incluso hizo cambio de vestuario Yo no diría eso Accidentalmente se le cayeron los pantalones Sí Peralta, ¿qué tal si apostamos para hacerlo más emocionante? Uh, interesante ¿Qué tienes en mente? Si tú ganas, haré tu papeleo por un año ¿Prosigue? Si gano, me das tu auto Es chiste, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No imaginan a alguien como yo Conduciendo un aburrido serán familiar? No, Jake nunca apostaría a nuestro auto Sí, jamás lo haría Y además no es aburrido Es el color de una bebida alcohólica Todos hablan de eso No, Jake, es súper aburrido Pero no me importa Me echaron de la casa Y necesito un lugar con aire acondicionado Oye, esa apuesta no pasaría Lo siento, Amy Esto es entre él y yo ¿Qué pasó con el chico genial Que hacía apuestas divertidas Con su mejor amigo? Bien, Hitchcock, basta Jake ya no hace esa clase de cosas Es un adulto ahora ¡Hitchcock, hecho! ¿Qué? ¿En serio? No lo sé Sí, sí, en serio Diablos, mis pantalones Lo siento, chicos No volten No volten Oh, callos Wow, miren eso Sí que es el mejor anfitrión ¿Qué demonios haces? ¿Por qué apostaste nuestro auto? Porque es divertido Y porque es quien soy Digo, ¿recuerdas las apuestas locas que hacía cuando te enamorabas de mí? Recuerdo las que hacías cuando me parecías fastidioso y difícil de soportar Sí, ¿esas ves? ¿Recuerdas? Esto es así Oye, Santiago, hora de irnos De hecho, no iré Me quedaré para los juegos Oh, miren quién cambió de idea Nos vamos a divertir No, no es divertido Un taller de administración voluntaria lo es Sí, hoy que termina con una autoevaluación de seis páginas Oh, vamos, Terry No me lo restriegues Bienvenidos a la competencia ¿Cuál de ustedes habrá de ver la victoria? No pueden ser gallinas O sea, habrá de ver cuál fiam Sin conocer el juego, tus chistes no funcionan Es un juego de lanzar fiambre Todos los cortes vencidos del refrigerador están bajo este plástico ¡Voilá! Ustedes lanzarán la carne que escojan a la ventana de la sala de descanso Desde unos tres metros Si se pega el vidrio, entonces avanzarán Si no se pegan, serán... Fiambre Sí, lo tienes, Rosa, gracias ¡Ja! Jake lo pega Amy lo pega Skully lo pega Hitchcock lo pega Hulk, vieja escuela, lo pega Roro lo pega Debbie ¿Y Debbie? No puedo hacerlo, Charles No tomé la carne No soy una lanzadora experta de carne como el resto Amigos, denme un segundo con la fenómeno contrariada Debbie, una vez llegué a pensar que tampoco encajaría en este escuadrón Pero... Pero nada, es tu oportunidad de hacer algo genial, Debbie Es tu momento, tómalo Y lanza este endemoniado fiambre ¿Esto es pavo? Sí Soy muy alérgica al pavo ¡Deprisa! ¡Súgetela! Debbie está fuera Pero estará bien, gracias a su bolso lleno de epinefrina Y así terminamos con la primera ronda Y es decir, que ya es hora de otra canción Sí, fue la carne del momento Sí, 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 sí del momento Sí, volveremos en cinco Sí, fue lanzada con gran fuerza, fuerza Bueno, se preguntarán cómo nos fue también con esa competencia En realidad, me impresiona que ninguno se comiera la carne No merezco el crédito Skully, muéstrales con qué lo hicimos Este es Dorothy Mi organizador Dios santo Mi amigo tiene medicinas prescritas para esos males Lo vuelven normal y a mí me vuelven ilimitado Este anticoagulante suprime el apetito Y esta píldora puede causar espasmos musculares Lo que es inconveniente a menos que debas lanzar carne a un cristal Por Dios Se dopa Bienvenido a las grandes ligas Bueno, parece que todo se hizo más interesante No, todo empeoró Amy, lo dijo Torrance de triunfos robados Jamás eras el mejor hasta que le ganes al mejor ¿Y no perdieron al final? Sí, pero es diferente Hitchcock no está ni cerca de ser igual a los clovers de East Compton Digo, ¿dónde está tu cabeza? Todo saldrá bien, aunque puede que no Díaz, felicidades por pasar a la segunda ronda Eso fue, sarcásticamente Oh, sigue aquí Supe que un uniformado fue eliminado, solo que no recordaba cuál Bien, somos buenos insultando, sigamos Dígame ¿Por qué desea tanto ganar estos juegos? Honestamente Creo que me duele que mis padres no acepten mi sexualidad Y ganar esto me probará que mientras yo me siento